Saludos, muy buenas tardes. Mamen Sánchez presenta al sector inmobiliario el programa de cesión de 17 parcelas municipales para impulsar la construcción de 1.400 viviendas en Jerez. Los agentes inmobiliarios podrán acceder en el mercado de un total de 17 parcelas en distintos puntos de la ciudad, con una superficie total de más de 65.000 m2 y una edificabilidad de alrededor de los 120.000 m2. Tenemos en Jerez personas de todas las edades, porque podemos hablar de jóvenes que a lo mejor no pueden acceder a su primera vivienda a través de una hipoteca, porque no el problema es la hipoteca, el problema es el 30% de dinero que debe dar antes de acceder a la vivienda y que eso a veces trunca mucho la posibilidad de poder acceder a una de ellas. O muchas personas jóvenes que están pagando un alto precio por alquiler de viviendas privadas, que a lo mejor no se corresponden en muchos casos ni por lo que se ofrece de esa vivienda. Por tanto, hay un grupo importante de demandantes en la ciudad de Jerez que necesita tener acceso a viviendas más asequibles, bien sea de alquiler, de alquiler con opción a compra o viviendas más accesibles también, incluso de propiedad privada. Tras varios meses de conversaciones con el sector inmobiliario y empresas de la construcción, el Gobierno municipal ha explicado los trabajos y trámites que se necesitan para seguir construyendo viviendas en la ciudad, siguiendo un modelo de construcción sostenible. Esas más de 200 viviendas que se hacen con fondos europeos, el Ayuntamiento también hemos querido poner lo que podemos poner, que es suelo. Es suelo municipal a la iniciativa privada para que a través de ese suelo municipal se pueda construir vivienda para un tipo de demandante que no es lo que hoy está cubriendo esa iniciativa privada. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que se van a activar de forma inminente las ayudas por valor de 525 millones de euros integradas en el Pacto Social y Económico por el impulso de Andalucía, que están destinadas a pymes y autónomos y sectores que están desprotegidos. También se ha referido a la apuesta por las energías renovables tramitando proyectos que llevan una inversión asociada de unos 12.000 millones de euros y 30.000 empleados. Y además, en los próximos siete años vamos a gestionar 12.500 millones de euros de los fondos europeos que tienen como objetivo hacer Andalucía una región más sostenible y más digital. El Gobierno andaluz quiere ser un aliado en esta apuesta y estoy convencido que voy a contar con todos y cada uno de ustedes. Ha definido la comunidad como el mejor lugar para dar respuesta a los nuevos desafíos y donde encontrarán en el Gobierno andaluz un aliado que ha demostrado desde el primer momento su apoyo, respeto y entendimiento con el tejido empresarial. Andalucía tiene un momento, un momento que debemos de aprovechar y debemos aprovechar y estamos intentando aprovechar todo. Lo hemos visto en los datos de inversión extranjera en Andalucía, en los cuales en los últimos cuatro años Andalucía ha conseguido el doble que en los cuatro años anteriores, más de 3.800 millones de euros. Es decir, la inversión extranjera está llegando como nunca a Andalucía en un entorno estatal donde sucede justamente lo contrario, que está en torno a un 15%. O sea, lejos de avanzar, está retrocediendo. También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha participado en Sevilla en el acto de clausura del Foro de la Confederación de Empresarios de Andalucía, lugar en el que se ha destacado el compromiso, la vitalidad y la iniciativa de los empresarios a los que ha animado a invertir en Andalucía. Al mismo tiempo que ha avanzado la próxima puesta en marcha del aumento de la bonificación al transporte, Juanma Moreno ha realizado dicho anuncio durante su intervención en la clausura del foro Los retos de las empresas ante la sostenibilidad, organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía. El pasado 13 de marzo firmamos el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. Se trata de un tercer acuerdo fruto del diálogo social que no ha sido fácil alcanzar después del que hicimos en junio y en julio. Llega en un momento muy complejo para nuestra economía, para nuestra situación social y con este pacto desplegamos el mayor escudo social y económico de nuestra historia. Supone la movilización total de 9.000 millones de euros, 4.430, que lo serán de forma urgente y, además, también les anuncio que de manera inmediata saldrán las ayudas también para pymes y autónomos y también la bonificación del transporte y, en definitiva, lo que hemos construido entre todos con acuerdo, con diálogo, buscando puntos de encuentro. Es un buen escudo. En cuanto a los últimos sucesos acontecidos en Jerez, retiene a su expareja e hijos pequeños en su casa. El suceso ha tenido lugar a las 3 de la tarde del domingo en la avenida Moreno Mendoza, en los bloques conocidos popularmente como los pitufos en la zona sur. Un hombre habría accedido a la vivienda de su expareja, de la que tenía orden de alejamiento, mientras la mujer se encontraba con sus hijos. Hasta el lugar acudieron rápidamente unidades de la Policía Local y de la Policía Nacional junto a un negociador. El protagonista del secuestro es un conocido en los cuerpos policiales con numerosos antecedentes que, tras más de una hora, decidió entregarse si le pasaban droga. Tras consumirla, dejó libres a su ex y a los menores de edad sin tener que lamentar víctimas. Hoy, 27 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Queso, una ocasión inmejorable para reivindicar el enorme y variado patrimonio nacional. Según la Organización Interprofesional Láctea, España cuenta con una gran variedad de quesos que pueden maridar con prácticamente cualquier bebida y en combinación con otros muchos alimentos. El consumo per cápita se sitúa en 8 kilos por persona y año, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, todavía lejos de los niveles de otros países europeos. Desde siempre recomiendo, desde mi gusto y experiencia, la mejor variedad es que el vino de Jerez con el queso no hay nada. Y aparte el juego de la cantidad y variedad de quesos que hay, pues igual lo tenemos en vino de Jerez. O sea que para cada vino de Jerez tenemos un queso apropiado. Incluso suele ser tablas de diferentes tipos de quesos de Cádiz, diferentes queserías, con diferentes tipos de vino de Jerez. Desde empezando con un semicurado, con un fino, acabando con un queso azul, con un Pedro Jiménez. Entonces, o un crín. Entonces, imagínate toda la variedad y el contraste que tenemos para poder maridar. Es una maravilla. Hemos hecho, en la UCA hicimos una cata y en varias bodegas se han hecho algunas cositas también, con sus vinos, con quesos de Cádiz. Y la verdad que es una experiencia maravillosa. Intentamos apostar un poco por los quesos aquí de Cádiz. Sobre todo por el turismo que viene y viene buscando los productos nuestros aquí de Cádiz. Aparte del nivel local, pues son unos quesos maravillosos. Siempre el público de fuera viene buscando los quesos de Cádiz. Entonces, claro, aparte que son unos quesos muy buenos, muy reconocidos. Gracias a Dios ya llevan unos años en evolución y cada vez más famosos. Yo he tenido la oportunidad de, gracias a Dios, de... Vamos, no he viajado mucho, pero cuando he viajado a algún país que otro y a alguna capital, y me he encontrado queso de Cádiz, me ha llamado la atención. Digo, ostras, hasta aquí llega el queso de Cádiz. Entonces, me enorgullece que nuestros productos sean un escaparate de nuestra materia prima, de todas nuestras maravillas que tenemos aquí, en Cádiz. En la jornada de ayer se celebró el pregón de la Semana Santa Jerezana 2023, pronunciado por Paco Zurita, hermano mayor de la Hermandad del Desconsuelo, en el Teatro Villa Marta. Paco Zurita, una vez colocado tras el atril de las cinco llagas, fue desangrando toda su Semana Santa, la que él ha vivido y con las personas que le han marcado en las cofradías. Fue, por tanto, un pregón muy vivencial, donde hubo una mirada del pregonero a todo aquello que le recuerda las cofradías. Para colmar mis ángelos, quiero llevarte, María, la perla que elegiría el mejor de los joyeros. Que es tanto lo que te quiero, que es tanto lo que te ansío, que pensando en ti, confío, que al final del largo vuelo, tu madre, puerta del cielo, digas mi nombre a la entrada y mi voz enamorada diga el tuyo. ¡Desconsuelo! Gracias, señor. La agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Paz de Cuartillos, durante la tarde del sábado, ha sido la primera corporación en procesionar en las vísperas de la Semana Santa. Con un importante estreno en el cortejo, donde incorpora por primera vez túnica en los nazarenos, su capataz, José Javier Galán, volvió a contar con un importante número de costaleros llegados desde diferentes puntos de la provincia de Cádiz. El recorrido fue el mismo que el de 2022, donde su salida desde la parroquia de Cuartillos fue a las cinco y media bajo el acompañamiento de la agrupación musical del Nazareno de la Algaba. En deportes, el Jerez Deportivo Fútbol Club sufrió una nueva derrota que prácticamente agota las opciones de permanencia. Los jerezistas firmaron uno de los mejores partidos de la temporada en Chapín, pero la falta de acierto condenó de nuevo al equipo. En deportes, el Jerez Deportivo Fútbol Club sufrió una nueva derrota que prácticamente agota las opciones de permanencia. Los jerezistas firmaron uno de sus mejores partidos de la temporada en Chapín, pero la falta de acierto condenó de nuevo al equipo. En la primera parte, Cheik tuvo las dos oportunidades más claras con un remate nada más iniciarse el partido que remató fuera y con un mano a mano que salvaba el meta del Recreativo Granada. Ya en la segunda parte, un error de Quesada que sustituyó al lesionado Antonio Miguel permitía a Da Costa adelantar a los visitantes. Con el 0-1, los de Romerito pudieron igualar el choque con un disparo al palo de Carri de Falta y otro al larguero de Gianluca Simeone. Se te queda cara de tonto porque, bueno, creo que hemos hecho un partido bastante completo en el sentido de que hemos creado bastantes ocasiones de gol, pero, como digo, la situación que está atravesando el equipo hace que cualquier cosa que hagamos no es suficiente. Crear ocho o nueve ocasiones de gol en todo el partido y no meter ninguna y encima nosotros cometemos un error individual y concedemos el gol, pues hace que perdamos el partido. Pero, bueno, yo creo que aparte de la situación que tenemos, que creo que nos perjudica muchísimo en ese aspecto, el equipo ha hecho un buen partido, lo que pasa es que nosotros no necesitamos puntos, no necesitamos jugar bien, lo que necesitamos es ganar partidos y ganar puntos, los tres puntos. Hoy no ha podido ser, pero, bueno, es verdad que estamos bastante afectados en ese sentido porque, bueno, la gente ha entrado al vestuario bastante caída en el sentido de que hemos perdido una oportunidad grande de recortar puntos a lo que es la permanencia y, bueno, estamos en ese sentido que, bueno, nos tenemos que reponer a partir de mañana y pensar en el partido de Cartagena. Y hasta aquí las noticias para hoy. A continuación no se vayan porque les dejamos con una entrevista a la candidata popular a la Alcaldía de Jerez, María José García Pelayo. Mañana volvemos, como siempre, con más noticias aquí en Telejerez. Muy buenas tardes. Gracias.